Buenas tardes, bienvenidos todos, un placer que estemos todos juntos nuevamente en estos almuerzos académicos, el último del primer cuatrimestre para ponernos en términos de calendario académico, y estamos muy contentos de estar todos juntos, esta idea de renovar los lazos de sociabilidad jurídica es una idea linda, que todos valoramos no solamente por lo que nos llevamos aprendidos de una de estos encuentros, sino también porque es la ocasión para poder sociabilizar con amigos y amigas que es más difícil encontrar de otro modo. Así que feliz de que estemos todos juntos nuevamente. Como ustedes saben, nuestra oradora de hoy, y es oradora por mis súplicas, porque hubo que convencerla, es la doctora Lili Fla, nuestra profesora consulta de Derecho Civil, y Lili se negó bastante, pero bueno, finalmente la convencimos y aquí está. Y Lili va a abordar uno de los temas que se inscriben dentro de este nuevo marco normativo que la Argentina se está dando últimamente, que es un código civil y comercial, este código vinificado, y nos va a hablar de protección de la vivienda. Así que yo los invito a que le demos la bienvenida a Lili. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. La verdad, porque ella se acuerda de lo mismo que yo, pertenece al inventario de esta facultad. Por eso se acuerda y que se acuerda de algo, pero el mismo que sabe, ande de este milagro. Bueno, el tema que elegí es como los tratamientos, protección de la vivienda. ¿Por qué elegí este tema? Me pregunto. Y me di cuenta que es un poco a través de la idea de este nuevo código. ¿Por qué este nuevo código nos da un camino nuevo, nuevos paradigmas? Nosotros, los que estudiamos con el otro código, con el anterior, y hace muchos años, no sabíamos o no veíamos una protección de la vivienda, a pesar que en realidad es un código, si lo podemos calificar sin denostarlo de alguna manera, porque no hay que contextualizar la época en que se hizo, era un código de propietarios. La familia, como la entendemos hoy, no está protegida. Y lo que me gustó de este tema y de este código es la incorporación de la bioética, que significa reconocer la dignidad de la persona. Está reconocido de forma expresa en el artículo 51. Y la vivienda expresa la dignidad de la persona. Y si nosotros hacemos una lista de todos los tratados internacionales, desde el 48 para acá, que no lo voy a mencionar, porque lo conocemos, en todos se habla de vivienda y de vida. Se habla también de la dignidad. Desde la Carta de San Francisco se viene diciendo de la dignidad siempre, pero incorporamos al código, cuya definición igual es como difícil de aprender desde los paradigmas futuros. Tenemos una intuición cultural. Pero fíjense que hasta el que pudo definir la bioética en el siglo pasado, dijo que la dignidad era muy difícil de definir, que no se podía definir claramente, pero se intuía. Todos sabemos cuando algo es indigno y cuando es digno. Entonces, ¿cómo empezó esta historia de la protección de la dignidad? En realidad nuestro sistema empezó en la constitución del 49, después la tomó la del 57 y quedó en el artículo 14.000 en la parte de bien de familia, protección, etcétera, etcétera. Pero fíjense una cosa, ¿no? Que se hablaba también de vivienda digna. Pero lo que tiene este nuevo enfoque, el gran código, con los nuevos paradigmas, con la protección de los derechos personalísimos, que la vivienda tiene una parte material, pero tiene una parte extra material, extra patrimonial, que eso tiene que ver con la dignidad de la persona, con su lugar de estar. Pero ¿qué pasa? Cuando se hablaba del bien de familia y de la ley que se electó del bien de familia después de la constitución del 49, se hablaba pensando en proteger a la familia con un concepto de familia que no es el momento, que no es el que ahora usamos como idea de cuándo hay familia. La familia cambió. Incluso hay un fallo de la corte interamericana donde dice que ya la idea de matrimonio únicamente como idea de familia es de Chile con niñas contra Chile, para que se reconozca que la idea de familia ha cambiado. Está la familia muy parecida, no hace falta que se lo diga, la familia de cualquier tipo que elija. Y esto es un respeto a la dignidad y a la autonomía de la persona. Entonces, este código incorpora esto y mejora la situación con respecto a lo que era en la familia como nosotros teníamos previsto. Era un adelanto para su época, pero hoy lo tenemos que analizar desde otro punto de vista. ¿Cuáles eran los problemas de la familia? No se consideraba la persona sola como protegida en su vivienda, en su vivienda. No quiero decir la familia. No se lo pensaba, porque era para la familia. El objetivo era el patrimonio, proteger el patrimonio y que la familia se mantenga dentro de esa vivienda. Hoy también tenemos inembrutabilidad e inembargabilidad, pero la idea es diferente. Y hay una cuestión importante desde el punto de vista conceptual, que es la posibilidad de constituirla una persona sola, sin familia. Y la constituye, ahora sí, si la constituye y es una persona sola, por supuesto que la tiene gravidad. Pero el concepto de familia que teníamos antes no es el mismo. Puede establecer beneficiarios, está prevista la posibilidad que la hagan con condominios, siempre que estén de acuerdo todos entre ellos, de constituirlas. Pero antes, que esto era un tema bastante delicado y que muchas veces la justicia tuvo que resolverlo, que era, si eran condominios, convivientes o concubinos, como los llamábamos antes, sus hijos no podían ser beneficiarios. Esta era una explicación un poco restrictiva. La puriclodicía pues entendió que si había padres de hijos extramatrimoniales, que estos hijos extramatrimoniales podían ser beneficiados. Hoy los beneficiarios son los que establezcan el constituyente. Y por supuesto, el constituyente tiene que ser propietario para poder constituir. Y una vez que lo constituyen, los beneficiados no se convierten en condóminos ni tienen derecho sobre, salvo usar y disfrutar y exigir, por ahí en algún supuesto, la posibilidad de no ejecutar ni amargar. Esto también tiene, está más claro ahora. Está más claro en varios aspectos. En el aspecto de, por ejemplo, por qué digo que es importante que se esparce a otras partes del código. Se tiene en cuenta la atribución de la vivienda en el caso de los efectos del divorcio. Y se tiene en cuenta la posibilidad de la atribución de la vivienda en el caso de uniones convivenciales. Y la posibilidad incluso del conviviente de impedir la venta del inmueble que está afectado al régimen. Es decir, estas son cuestiones conceptuales, pero que tienen que ver con esta idea de ampliar, de flexibilizar la posibilidad de esta vivienda y de este derecho. Por ejemplo, ¿qué pasa? Si hay una ruptura con el lado, hay un divorcio. El juez puede, muchas veces los jueces tenemos que resolver más cosas y yo sé que hay muchas preguntas a partir de este código en general que va a tener que resolver la justicia, nos guste o no nos guste, en algunos casos favorablemente y en otros no sé si tanto. El tema es el símbolo. De hecho, la ruptura puede quedarse el que no es propietario en el inmueble que ha sido la vivienda, que puede ser del otro con suje propio o gananciada, pero le pueden imponer más una compensación. Pero ¿qué pasa? ¿En qué casos se podría haber esto? Y cuando hay hijos menores incapaces o con incapacidad restringida, cuando hay dificultad muy grande para proveerse una vivienda por sus propios medios, la situación familiar en general y la edad y sexo de los cónyuges. Esta misma posibilidad existe en el caso de la ruptura de una unión convivencial. La diferencia es que solo se refiere a los niños, a los menores incapaces y a la dificultad muy grande de proveerse la vivienda. No hablan de la familia, obviamente, ni de la edad y sexo de los convivientes. Por un lado, esto es un progreso importante. Fíjense que también, coherente por esto de protester la vivienda, mantiene el régimen que tampoco es de la época de BES, del derecho de habitación, del coche de supertite, pero no dice que cesa en caso de muerte, perdón, en caso de nuevas luces del supertite. Pero lo que hace es extender el derecho de habitación gratuito al conveniente, en caso de muerte de otro, obviamente. Entonces, esto también se integra con la idea de protección de la vivienda. Por otra parte, esta posibilidad de no ejecutar y no embargar. ¿En qué caso se dice? Lo dice la ley, lo decía la ley anterior, pero creo que está más claro. ¿Por qué? Por supuesto, estamos hablando de las deudas anteriores no son afectadas, es decir, no pueden oponer la protección que impone esta afectación de la vivienda. Las posteriores, por supuesto, son beneficiadas con la vivienda. Pero, en las antibióticas, tenemos que pensar en los gastos y en cuentos que les caen sobre ese encuentro, no es oponible. Ahora, que no estaba bien muy discutido, los alimentos que debe la persona a sus hijos menores e incapaces. Y también, el otro tema que no se decía, pero que estaba implícito porque decía gastos, mejoras, construcciones, eran las expensas, pero no estaba mucho. También hay que pensar en la época, hay que contextualizar también por qué no estaba previsto el tema de las expensas, pero lo que era grave es no prever el tema de los alimentos que es fundamental. Es decir, que por un lado también está defendida el tema de la posibilidad de mantener sin dividir el inmueble, o lo que es la industria, el comercio, etc. Pero acá viene otra reflexión. Esta ley habla de vivienda, pero dice que también puede ser, como lo dicen que es una cuestión que nos puede traer problemas, yo cuando digo que los jueces muchas veces van a tener que trabajar en esto, la protección no excluye la otorgada por otras disposiciones. Esto lo tenemos que mirar con cierto cuidado y lo dejamos un poco en stand-by, porque en realidad, mientras estaba vigente la ley 14.394, se suponía, se indicaba que la protección se hacía una vez afectado el inmueble. No les cuento toda la historia que viene desde hace años sobre si esa inscripción es constitutiva o es declarativa. Las jornadas nacionales número 20 dijeron que era declarativa, pero si pensamos en cómo se maneja esta situación, yo diría que es constitutiva, porque sólo va a tener efecto desde el momento que está en texto. Pero tenemos que pensar unidos con todo lo que le dio a la registración, porque una cosa es afectada personalmente, ir por un acto administrativo y afectado a partir de ahí es inmediata, y otra cosa es cuando el juez lo resuelve en los casos en que se otorga, en el caso de divorcio que dijimos, o en los casos de sucesión cuando los noticiarios son herederos, en esos supuestos o cuando se constituye por escritura pública, yo creo que tenemos que aplicar lo mismo que se aplica en general para las inscripciones, la retroactividad, es decir, la posibilidad de que sea oponible desde el momento que se otorga los certificados, porque es importante lo temporal, porque sólo puede afectar una medida. Si tiene más de una de la ley, sólo puede tener una. Entonces, si no decide, se le va a otorgar este derecho a la que está en primer lugar. Pero, aparte, hay varias cositas que no se me escapan y que son complicadas. Una es el tema que dice el tipo, en lo que les dije recién, que las disposiciones más favorables se tienen en cuenta. Sin embargo, hasta hace muy poco lo que se, en Córdoba, por ejemplo, se había establecido que era automáticamente la afectación del inmueble al régimen de protección. Estoy hablando antes de la sanción de este código. Y la jurisprudencia era, en este sentido, bastante unificada en el sentido de considerar que era inconstitucional porque estaba hablando de la propiedad y el derecho de propiedad que era la propiedad, que pertenece al Código Civil. Esto es tema del legislador nacional y no de las legislaturas propiedades. Esto era lo que había. Y por eso les dije, es tan vayo, que quisiera hablar de otras cosas, pero no quiero dejar pasar esto. ¿Qué pasaba ahora, últimamente, qué pasó en la provincia de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires hay una ley 14.434, 14.434, fue ese que me dijo que ese 424, los números nunca fueron ni fuertes. Esa ley admite que, si uno es titular de una única vivienda, automáticamente está afectada al régimen de inembargabilidad e inejecutabilidad, salvo que se pronuncia en contra. Entonces hubo, hace poco, un fallo, tomando en cuenta una situación de una señora que había otorgado su vivienda como fianza. Y, por supuesto, el acreedor, frente a la falta de cumplimiento del deudor original, no les hago toda la historia de los tiempos de la justicia, que son terribles, lo digo yo, que estoy en la justicia, pero es la verdad. Entonces, pasado el tiempo, se consideró que ese encuentro, pensando en el derecho a la vivienda como manda constitucional y teniendo esta posibilidad de obtenerlo porque, además, una persona que estaba en el sector de personas vulnerables, era una persona mayor, de 71 años, enferma, entonces se le dio la posibilidad de no ejecutar su vivienda. Por supuesto, hubo críticas, porque las críticas vienen, una cosa es el derecho a la vivienda y otra cosa, o el acceso a la vivienda, y otra es que el Estado provee el derecho a la vivienda, pero no puede entregar vivienda de los particulares. Esto es un tema bastante discutido, porque hablamos de derecho a la vivienda y se mezclan las nociones constitucionales con las nociones que no son constitucionales. Pero como este código intercarga lo constitucional y lo público con lo privado, tenemos esta situación. Bueno, poco después, también en la Provincia de Buenos Aires, el anterior era la Sala Segunda de Patata, en este caso era el Nasur, era un caso donde también se alegó que era la vivienda única, era otro, no era un contrato, era una indemnización que le había un superjuicio donde la compañía de seguros se había liquidado, el damnificado litigó 14 años para obtener, no digas, no te digas, litigó 14 años y le dieron la razón, es decir, no se hizo lugar a la protección de la vivienda en ese caso, sino que se actuó teniendo en cuenta que era un derecho que tenía adquirido, perdón por la palabra adquirido, porque ahora no somos malos así, los derechos adquiridos, pero ya había hecho juicio, hacía 14 años que tenía este derecho y no había podido cobrarlo. Lo que pasa es que el obligado también era una persona que vivía solo, enfermo y con su madre. Pero quiero mostrar acá como frente a una misma disposición. Contemporáneamente, porque fue hace unos meses, un tribunal admitió la posibilidad de la afectación directa, es decir, sin necesidad de que pagara la persona automática, y otro tribunal dijo, no, si no está, no es la situación. Por supuesto, no puedo contarles toda la historia de estos dos fallos, pero me parecieron importantes porque muestran el efecto de cómo hacer con la protección de la vivienda. Porque viene otra cosa, todos decimos, bueno, es oponible a las obligaciones anteriores. La discusión venía, bueno, y si es, como en este caso, un juicio por daños y perjuicios iniciado antes, yo creo que lo que surge de la ley es que se tiene que estar al momento del contrato y no de la ejecución del contrato, del libramiento del título valor y no de la fecha de vencimiento del título valor, de cuando se firma el contrato y no cuando se incumplió el contrato. Es decir, que esto es un aspecto para tener en cuenta, es decir, cómo funciona. El otro tema muy delicado es, entre los anteriores y posteriores, qué pasa en situación de concurso o quiebra. Porque acá también había opiniones encontradas. Porque finalmente, si no se podía, con el producido de la venta, adquirir otra propiedad, entonces está obligado a vivir siempre en el mismo lugar, aunque ya fuera excesivo o cosa por el destino. ¿Qué pasa? Ahora está resuelto claramente, porque antes había opiniones encontradas, aunque hay un fallo histórico, que 97 ya es histórico, esto también lo hablábamos hace un rato, que resolvió la Cámara de San Isidro en un caso de concurso que se podía vender el I9 para cubrir las deudas anteriores de estos fiscales a los cuales no era oponible la constitución del diente de familia, como se llamaba entonces, pero con el salvo se podría comprar una nueva venta. Esto es lo instrumental importante de la ley. Reconocer la posibilidad de la subrogación real. Alguien vende el inmueble y mantiene el derecho hasta adquirir un nuevo inmueble. O sobre el importe. El problema es que sí sobre el importe. ¿Cómo se enteran los terceros? Esto es un tema a resolver. Se habla de porque, en realidad, podemos ponerlo en la escritura de compra o de venta o de afectación o de desafectación. Pero ¿cómo se enteran los terceros? Entonces, hay algún proyecto, por ahí dando vueltas, que sería conveniente establecer porque el folio del registro es real. Entonces, una hoja y un folio personal donde se dejara constancia de que ese importe está destinado a... Porque, pensemos, puede ser una compra o una venta, pero puede también ser una indemnización. Porque ¿cómo es el tema? Muchas veces, ¿cómo se pierde o cómo se desafecta el inmueble? Se puede desafectar por voluntad de la parte siempre que se den las condiciones y la persona, su condiviente o el conciente no se oponga, si hay oposición para saldo del juez, otra vez en uno hay otro caso. Pero el tema, a veces, es más complejo en estas situaciones. Entonces, ¿cómo hacemos con esto para mantener? Y hay otra cosa. Si la inscripción es desde el momento constitutiva o declarativa, es la primera. Pero después cambiamos el inmueble. ¿Desde cuándo es? Desde el principio. Esto está clarísimo. Esto era un problema que se sucedía muy a menudo porque se pensaba que se perdía el derecho de la afectación y empezaba un momento. Con lo cual, los acreedores de ese periodo tenían con qué o en qué cobrarse. Cosa que ahora esto está aclarado. Está aclarado y me parece muy importante que la venían pidiendo muchos doctrinarios y que algunos juicios, uno en Santa Fe o el que les dije en San Isidro, que iban entrando en esta variante que en caso de concurso quiebra hoy está clarísimo. En caso de concurso quiebra cobran lo que son anteriores y el saldo que dan para el constituyente. Por supuesto que en caso de muerte o fallecimientos, no importa más, subsiste. Mientras haya un beneficiario, subsiste. Pero uno tiene que habitar el inmueble. Esto nos lleva a pensar que la ley 14.394 hablaba de inmuebles para vienda o unidades que tenían que ser para cobrarse, industria, etc. Hoy no lo dice. Habla de inmueble rural siempre que no exceda el valor de una unidad económica. Ahí sí excede. Entonces acá tenemos que ir a la primera artículo del tema que se puede afectar no la totalidad si uno da una parte del valor. ¿Qué pasa si se afecta una parte del valor? Problemita. Puede ser si se vende que le devuelvan la plata correspondiente. Pero si no, pasaría lo que a veces pasa en las incontestas. Se consigue un condomino que uno no conoce y después surge el problema. Puede pasar. Esto me parece que en materia de unidad unidad económica podría ser de esta manera también. Hasta el valor de la unidad y el resto no está afectado. De cualquier manera, tiene sus complicaciones, pero está previsto en una disposición registrada al mismo día que se aprobó el código estableciendo esta posibilidad de fraccionamiento. Es decir, de afectar solo una parte del valor. ¿Qué puedo decirles que sea importante también? Hay muchas cosas, pero sobre la marcha se van entrando muchos problemas y muchas soluciones que creemos que marchan en el mismo camino. Lo que creo que es importante también es diferenciar lo que es el derecho de acuerdo a la Constitución y lo que debe proveer el Estado, los artículos, todos los convenios con el control de constitucionalidad, el control de convencionalidad, etcétera, etcétera. Pero también tener en cuenta, puede cualquier particular reclamar vivienda y ahí tenemos los fallos de la Corte, un amparo donde dice hay cooperatividad, pero indirecta. Es decir, el Estado, a través del órgano legislativo o ejecutivo, debe proveer los méritos para acceder a la vivienda. Y la justicia va a hacer el control de razonabilidad. No cualquiera, esto lo dicen algunos autores con todas las líneas, sino cualquiera podría ir a pedir que le den una vivienda porque tiene ese derecho. Pero, por supuesto, hay supuestos límites que también hay algunos fallos donde se ha otorgado cierta asistencia en el caso de falta de vivienda para asegurar la protección de chicos de la calle, por ejemplo, familias en situación de calle o familias, mujeres en situación de calle con chicos discapacitados, etcétera. Y se ha resuelto bien, tanto en el ámbito del gobierno de la ciudad como en la Corte Suprema. Lo que me parece importante o más o menos importante es diferenciar la inoponibilidad que da, simplemente para que algunos no puedan ir contra el inmueble, de la desafectación, en los casos que les dije que los denazaron, una vez desafectados, todos tienen derecho a pagar. ¿Y cómo se desafecta? Por decisión o por expropiación por utilidad pública porque hay frente al derecho individual para primar el derecho de la sociedad. Y después también podría ser por reivindicación, dice la ley, pero obviamente por reivindicación y porque nunca fue propietario de la cosa. Si hay reivindicaciones que no era propietario y por lo tanto no tiene este derecho. La ley también se refiere, y esto no es tan importante a la gratuidad de todos los trámites administrativos, salvo que se recurra a un profesional que se va a recurrir, con lo cual paga más o menos un 1%. También está exento del impuesto sucesorio, cosa que ya la ley 14.394 lo hacía, además en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires no hay impuesto sucesorio y los honorarios en estos impuestos, aún de sucesión, etc. no pueden exceder del 3%. También, si la desafecta dentro de los 5 años de la muerte del último que está en condiciones, no hay problema. Yo elegí este tema un poco porque a mí me gusta, y lo saben mis amigos, el tema de la bioética y de la dignidad de la persona y creo que la incorporación de la idea de la dignidad y de los tratados internacionales es un paso importante. No voy a ser un patejínico del código, pero creo que en este aspecto ha tomado el camino de no discriminación de una sociedad multicultural, de protección de niños, niñas y adolescentes, de protección de la mujer, de la protección del consumidor y de la protección del ambiente. Y creo que esto se escribe dentro de esa línea. Bueno, muchísimas gracias. Aplausos.